Libros para alabar, libros para perdonar, libros para adorar a Cristo, a Cristo Mi vida es de Jesús, la entregaré, fuerza yo cantaré para darle gloria, con gozo yo danzaré y me alegraré Yo dan alabanza a su Espíritu, nos hacen libres para alabar, libres para perdonar, no tengo miedo del que dirá, mi alabanza te daré Yo dan alabanza a su Espíritu, nos hacen libres para alabar, libres para perdonar, no tengo miedo del que dirá, mi alabanza te daré Mi vida es para Dios, se la daré Con fuerza yo cantaré para darle gloria, con gozo yo danzaré y me alegraré En medio de la alabanza a su Espíritu, nos hacen libres para alabar, libres para perdonar, no tengo miedo del que dirá, mi alabanza te daré Nos hacen libres para alabanza a su Espíritu, nos hacen libres para alabar, libres para perdonar, no tengo miedo del que dirá, mi alabanza te daré Nos hacen libres para alabanza a su Espíritu, nos hacen libres para alabar, libres para perdonar, no tengo miedo del que dirá, mi alabanza te daré, mi alabanza te daré No tengo miedo de que dirá, ni alabanza te daré Vas a ser libres para nadar, libres para perdonar No tengo miedo de que dirá, ni alabanza te daré Alabanza te daré Alabanza te daré